Hola amigos, al observatorio Paranal, mi nombre es Rocío Núñez, voy a hacer su guía de tour durante las próximas dos horas que dura el tour. Primero que todo, cosas de seguridad e instrucciones. El casco pueden tenerlo en la mano o puesto, no obligación, solamente el interior del telescopio es obligación por cosas de seguridad. Pero el resto del tour pueden tenerlo en la mano, pero bien asujetado, bien afirmado. ¿Por qué? Porque acá corre viento, por lo tanto si usted lo tiene muy suelto, se va a volar y le puede llegar en la cara a alguno de ustedes. Para evitar accidentes, mejor tenerlo bien agarrado. Yo voy por partes, vamos a ir siguiendo el tour, yo me voy a detener, voy a empezar a hablar, a explicar de qué se trata de cada sector y de ahí voy a dar tiempo para consulta. A continuación voy a dar tiempo para tomar fotos, necesito que sea ese orden, porque si hay muchas veces las visitas se me van a los lados o se van a otras partes para sacar fotos y después se pierdan. Y tenemos que regresar a buscarlo. Y no es la idea que pierdan parte del tour porque nosotros también tenemos quematizados los tiempos, ya, así que no se preocupen ya de darle tiempo para todo. Y tercero, es que estamos a 2.600 metros de altura, por lo tanto es normal que puedan sentirse cansados, con ganas de vomitar, con dolor de cabeza, mareados, etc. Si pasa eso, por favor díganme al tiro, me levantan la mano o me llaman, ya dicen Rocío me siento mal. ¿Por qué? Porque a veces también las visitas quieren seguir el tour sintiéndose mal o enfermo y al final se desmayan y se sienten demasiado mal, hay que llamar la ambulancia o emergencia. Y también significa un par de tiempo esperando que llegue esta ambulancia, ya, así que para socorrerlo me tienen que ser aquí, ya, solo eso, ya. Ahora, estamos en la plataforma del VLT, que es esta, que está acá en la mitad. VLT significa Very Large Telescope, en español es Telescopio Muy Grande. ¿Quiénes lo conforman? Son estos tres grandes que están al final, estos tres grandes telescopios, más este cuarto que está detrás de nosotros. Ellos son telescopios UT, significa Unidad Telescópica. Cada uno de los grandes tiene un espejo de 8.2 metros de diámetro. O sea, el diámetro del espejo gigante, que es una sola pieza, un solo gran espejo, mide 8.2 metros. Es lo máximo en el diámetro que pueda haber en un espejo, no existe uno más grande, no se puede, porque el peso y la gravedad lo deforman. Por lo tanto, el ingeniero, lo máximo que pudieron construir un solo espejo gigante fue de 8.2 metros. Y está acá en Paladar, hasta el momento. A mí me ha podido llegar a uno más grande. ¿Qué más? Estos son estacionales, también me refiero, no se mueven dentro de la plataforma ni en distintas partes, se mantienen ahí quietos. Lo único que se mueven para poder observar y sacar el telescopio es lo que está allá arriba, que es como forma de carcasa y que tiene pequeñas ventanas en los lados. Esas ventanitas, cuadritos. Por ahí se gira eso, en 360 grados, y por ahí sale el telescopio. Se mueve en 360 grados porque yo necesito observar a cualquier parte del cielo. No solamente un sector, puede ser a cualquier dirección. No solamente por ahí se gira y se sale el telescopio. Y también tienen un nombre en particular, en particular, tiene un nombre especial. Está en el lenguaje macuero, lengua macuche, que son pueblos originarios del sur de Chile. El primero, el que está más al fondo, se llama Antu, que significa sol. El segundo se llama Cuellen, que significa luna. El tercero se llama Melipal, que significa cruz del sol. Y el cuarto, el que vamos a ingresar ahora, se llama Yepun, que significa Venus. No tiene un nombre bien relacionado al tema. Tiene que ser así. ¿Qué significa el último? Venus. ¿El planeta Venus? Sí, el sol, luna, cruz del sur, que es por la constelación que se ve acá en este hemisferio, y Venus. Y así, ellos pueden trabajar en conjunto, en separado. ¿Qué decir eso? La distancia del objeto celeste que yo voy a mirar. Mientras más lejano, muy, muy, muy lejano, esté la continuación o la galaxia, lo que sea del sistema solar o de la Tierra, yo necesito espejos más grandes, porque necesitan mayor distancia, por lo tanto, necesito que el campo de resolución sea más grande y pueda captar más luz, porque está más lejos. Por lo tanto, necesito, y por ende, podría trabajar perfectamente con los cuatro en conjunto. Si el objeto que yo voy a observar está más cerca, puedo trabajar con uno de los grandes, no hay ningún problema. Solamente lo decide la distancia del objeto, y qué tanta resolución y nitidez necesito ver del objeto. Y aparte, de estos cuatro, también están los cuatro más chiquititos, que son, ¿ustedes ven? Son unos que están allá al fondo, de color blanco, que son como los del casco. Esos telescopios se llaman telescopios auxiliares, más chiquitos, más pequeños. Ellos tienen un espejo de 1.8 metros. Ellos se llaman auxiliares porque la gracia es que son, no me dicen los, auxiliares, se complementan o ayudan a los grandes. ¿Qué quiero decir? Son cuatro pequeños y cuatro grandes. O sea, cada uno de los chiquititos, de los pequeños, se acopla a uno de los grandes. ¿Para qué? Porque cuando necesito maximizar el diámetro del espejo, perfectamente junto al diámetro del pequeño, uno punto ocho, uno punto ocho, lo junto con uno grande y así recibo más cantidad de luz. Los chiquititos sí se mueven. Si se dan cuenta, en el suelo hay como rieles, pequeños rieles con, ya, por ahí se mueven los chiquititos y se posicionan en distintas partes de la plataforma. Ya, son los únicos que se mueven, los grandes no. Y eso sí, ya. Tanto los grandes como los chiquititos funcionan con la interferometría. ¿Qué es la interferometría? Es un mecanismo que es, gracias a la luz que emiten los astros, que todas las estrellas, todos los que en el cielo emiten luz o reflejan luz. Gracias a eso que emiten, uno puede, el estómomo puede sacar información como, temperatura, composición química, velocidad radial o orbital del objeto, cuánto se está acercando a nosotros, qué más es, la distancia, etc. Si gracias a la luz que emiten las estrellas, podemos sacarla a través del espectro que ellos emiten. Toda esa información que viene tanto de los distintos telescopios, se junta en un solo lado y va a dar a la sala de control. Y está al final de esto. Allá va a estar los científicos, viendo en los computadores, toda la información, gráfico, imagen de las estrellas, etc. Están viendo muchas cosas y media tono y durante toda la noche. Así se graban. Bueno, eso es como lo más importante de acá de Paranali, de esta plataforma. El telescopio que está acá atrás, por acá detrás de nosotros, no es parte del DLT, ya, no pertenece a DLT. Está acá, porque está de colorido, está en la plataforma. Pero no es parte del DLT, DLT son solamente los cuatro grandes y los cuatro pequeños. Pero a este se llama BST, o sea, Visible Survey of Calais. Es un telescopio de rastreo y de mapeo. Como refiero, solamente se dedica a sacar fotos de grandes áreas del cielo, para hacer catálogo de destino. Eso sirve cuando el astrónomo o el científico no sabe ubicar una posición exacta en el cielo, o sea, tiene algunas dudas o no entiende cómo ubicarla en la posición, le consulta al catálogo que realiza este telescopio. Así trabaja. Y hay otro telescopio que está en otro cerro. No sé si lo pusieron a ver cuando iban subiendo. Hay otro telescopio en otro cerro. Se llama Vista, que es lo mismo que este, pero se llama Infrarrojo. Solamente se dedica a captar imágenes en Infrarrojo, que es una longitud de onda que se emite mucho en el espacio. Entonces, en el otro cerro, ese telescopio solamente se dedica a eso. Por eso que yo no lo logro dentro de lo que se llama DLT, porque ellos trabajan independientes. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que tiene que ser de telescopio. Ahora, una de las cosas que nosotros notamos mucho es sobre la ESO, que es la insignia que ven en todos los cascos, en todas partes. ESO significa Observatorio Europeo Austral. Es una organización sin fines de ludo, es una organización mayormente europea, no conforman 15 países miembros, todo es europeo, a excepción de Brasil, que es el único país latinoamericano que está logrando ingresar como país miembro. Chile no es un país miembro, porque no tenemos los mismos estatus, pero tenemos el título de país invitado, o sea, de país invitado. Unfritio, unfritio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los zonas más limpios del mundo, sobre todo en esta región de Chile. Por lo tanto, y aparte, el desierto de Atacama y de Chile es un clima árido, por lo tanto, no hay casi lluvia, hay muy poca nube, por lo tanto, es muy propicio para la observación. Son aproximadamente 320 noches despejadas, que es lo máximo que se pueden encontrar en cualquier, o sea, en esta parte de Chile. En ninguna parte del mundo van a encontrar... ¿320? 320 noches despejadas, sin nubes ni nada. Por eso están requeridos este centro. Y, bueno, la ESO hizo un convenio con Chile y nosotros permitimos, le seguimos el terreno para que ellos puedan construir acá los telescopios, en San Pedro, en el alma. Y próximamente, en el Cerro de Alcente, van a hacer el ELT, que es el Extreme and Large Telescope, ya que es un telescopio muy gigante, va a ser de un diámetro de 39 metros. Pero a diferencia de este, no es un solo espejo de 39, porque yo les decía que es imposible hacer más de 8.2, sino que van a hacer pequeñas piezas de forma de hexágono, que van a ir pegadas de uno al lado de otro. Y si suman todo, va a dar 39. Es como un panal de abejas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y, bueno, eso es un... solamente se dedica a la ciencia. El título que nosotros queremos promover es que la ciencia es para todos, no solamente para los científicos. Por lo tanto, todo lo que se hace acá, se publica en la página, www.esos.org. Y, bueno, las fotos, todo es para el público que le interesa. Estrónico. Ya, sí. Es importante. Ya, preguntas. ¿Dentro de la instalación es muy helado o...? Dentro del telescopio. Sí. O sea, no es tan congelado, pero está mucho más baja la temperatura que acá. Y tiene que ser así. Pero... Pueden andar con una pequeña chaletita por estar bien. Por favor, el estatus de Chile permite que los científicos de Chile hacen sus investigaciones acá, normalmente? Exacto. Lo que pasa es que cuando se hizo el tratado para que la exocontrolquida en territorio chileno, fue que... como nosotros le subimos este terreno, le dimos, y ahora le usa nuestro cielo, los tronomos chilenos también tenemos derecho a usar las instalaciones como los países miembros. Por lo tanto, es bueno, porque no hay que pedir permiso o competencia en comparación a los otros países miembros. Y da mucho... Se puede hacer también proyectos en conjunto, tanto con el científico de los países miembros como con Chile. Y a la vez también los ingenieros y la parte técnica de acá, y la mantención también. Hay gente, staff chileno y staff de los países miembros. Así que, bueno, es muy bueno. ¿Está asegurado un grupo para...? Claro, está asegurado, Chile ya está asegurado. Sí, o